¿El ejecutivo y el legislador de la Constitución Nacional, cómo puede ser? Bueno, pues es una situación que nos parece que tiene que resolverse por las instancias correspondientes en el órgano que compete. Nosotros, como juez del Estado, por lo que tenemos que tratar de ver, de que las cosas se ven de la mejor manera en cualquier ámbito, pero no tenemos mayor injerencia en ellos. ¿También corre un peligro de politizarse? Yo desconozco las probanzas, el tipo de denuncia, los alegatos, lo que contenga, y el mecanismo inclusive de cómo se recibe el aliviar del Poder Judicial. No tengo mayor opinión. ¿La relación que se da a ese nivel nacional con respecto al gobernador? ¿Quién señala que es parte de ataques mediáticos? Bueno, de que haya ataques mediáticos, no del gobernador, por eso no tengo la menor duda. No de ahora, sino desde la campaña misma, hace un par de años y medio atrás. Entonces, no ha cambiado mucho esa climática. Hay intereses que quieren minar su trabajo, su credibilidad. Y insisten, insisten, con muchas mentiras, mucha información. Y pues es lamentable que no se poterice a valores el trabajo del gobernador o el gobernador en turno con las circunstancias en que encontró el Estado. Que siguen siendo casi igual de precarias que al principio. Lo único que se ha hecho es medio ponerle orden a la casa en términos administrativos para poder eventualmente hacer algo de obra y mejorar los servicios que el gobierno o el Estado da. Esa es la realidad de las cosas. Se justiga y se castiga y se le pide mucho a un gobernante que lo hemos dicho una y otra vez de cada vez. Cuando tú recibes un gobierno del Estado como el de Chihuahua, que es el de Chihuahua, que es el de Chihuahua, con 20 millones en caja, y con una serie de deudas, de compromisos y de todo mal hecho, arrastrando muchas malas cumbres de cómo se gobernaba, cómo se limitaba, es bien difícil que en dos años en un año se pueda voltear la parte central de la gente. Porque evidentemente no hay la capacidad para poder hacer algo de un oficial en turno. Entonces, yo reitero mi apoyo y su idea por el gobernador, que estoy convencido de su mejor esfuerzo, que evidentemente como entrada del gobierno habrá momentos difíciles, habrá errores y aciertos, pero la buena voluntad y el deseo por sacar a Chihuahua adelante en Javier Corral, no tengo la menor duda que así ha sido siempre, no de ahora, siempre. Bien, diputado, sobre el tema de la reestructura de la deuda, lo que se ha logrado el avance y está detenido el proceso, porque hay una, están esperando que no se va a hablar a corte, por lo que presentaron a uno de los compañeros diputados, pero se logra una oferta que debería 3 mil millones a 4 mil millones de ahorro para Chihuahua. Sí, bueno, no es necesariamente una condicionante la vía que interpusieron varios diputados aquí del Congreso ante la Suprema Correa para obtener los créditos como tal. Sería deseable porque eso limpia el camino para que los que quieren venir a Chihuahua a comprar esta parte de la deuda, o nuestra reestructura, pues pueda darle mayor celeridad. Lo que estamos perdiendo es tiempo en este momento, no tenemos duda de que la corte se va a ganar el tema, está ganado desde antes, ellos saben inclusive que equivocaron la vía, la vía jurídica que debería haber puesto, y aún así de todas maneras en el fondo tenemos la razón, sin embargo, si será deseable que en su momento, para agilizar el logro de estos 3 mil o 4 mil millones, lo que se pueda, con las tasas de intereses que se están buscando y lidiando, las tasas preferenciales, pues podamos tener adelante ya una salida de oxígeno, justamente para lo que usted me dice, en las obras y servicios para este estado que estamos aquí. Gracias, chicos.